Amores, solo amores, es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Grande amor Dime que estás, que mi amor siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Tú eres mi único grande amor